Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Nos encontramos en estas instalaciones maravillosas de Nueva Jacaranda, que se dedica, como estáis viendo, al pádel. Alguna tarde de pádel han aprovechado algunos de nuestros jugadores aquí, en estas maravillosas instalaciones que comparte con Quindesur, que es el grupo de la familia Julbe, que ha hecho un esfuerzo y también patrocinan a nuestro Jerez. Y nos encontramos aquí con Sergio Martínez. Sergio Martínez viene desde las islas, desde un sitio paradisíaco, y mucho más en estos momentos con el calor que hace. Sergio viene y sabe que viene aquí a una familia, que es este Jerez Deportivo, Fútbol Club, que tiene una ilusión este año por estar lo más arriba posible. Esa es la meta que nos marcamos. Él sabe que viene a una familia, más que un club, es una familia, y cuando tenga cualquier cosa, cualquier cuestión, que no dude en hablar directamente conmigo, con quien sea, a través de quien sea, que aquí estamos para lo que necesite. Y para hablarnos de las características de él, tenemos aquí a Mar, yo le digo Marcos, porque así viene en el contrato que firmamos nosotros, y os va a decir un poco las características de él, y después tendréis la oportunidad de hacerle las preguntas que queráis. Bueno, pues Mar, adelante. Buenas tardes, nada, primero agradecer a Nuevo Jacaranda las facilidades para ayudar siempre al club y facilitarnos el poder hacer la presentación de Sergio en este maravilloso sitio. Y nada, sobre Sergio, pues bueno, sí que fue de los primeros fichajes que hicimos durante esta temporada, nosotros, la parcela deportiva, junto con el cuerpo técnico, teníamos claro que una de las posiciones más difíciles a la hora de reforzar en el mercado siempre es esa posición de un central zurdo que pueda hacer también funciones de lateral izquierdo en situaciones concretas, buscar un perfil de futbolista que sea polivalente, que se pueda adaptar a diferentes situaciones, y sí que es cierto eso, que la posición de central zurdo es muy específica, es muy difícil encontrar en el mercado y está cotizada. Pues bueno, con Sergio tuvimos esa primera relación cercana de acercar posturas, el interés fue mutuo, también agradecer al futbolista las facilidades que ha puesto desde el primer momento para querer formar parte de nuestro proyecto, y bueno, creemos que es un futbolista que nos puede aportar esa experiencia, esa veteranía también en un grupo que es nuevo, que bueno, ya está también siendo líder de ese vestuario, que en ese sentido nos va a ayudar muchísimo, aparte tiene unas condiciones que creemos que son buenas a la hora de defender en campo contrario, de jugar expuesto, ya que es un futbolista que rectifica muy bien, que físicamente se conserva y se cuida muy bien en ese sentido, es rápido, achica bien, tiene inteligencia a nivel táctico para poder adaptarse a diferentes situaciones que tenga el partido, y encima si es polivalente para sumarnos en otras posiciones que el cuerpo técnico considera oportuna, pues yo creo que nos va a aportar mucho. El año pasado, y os contará el mejor, por situaciones personales, pues no se puede mantener en la misma categoría, pero creo que tenemos todo muy claro, y la partida deportiva y el cuerpo técnico en concreto, y también la Junta apostando por él, de que es un futbolista que nos va a dar muchas cosas de seguro. Vale, sí, bueno, como ha comentado Omar, pues bueno, fue a finales de mayo, ¿no? Es decir, vi la llamada de mar, y la verdad, pues bueno, me lo tomé con muchísima ilusión, ¿no? Como ha dicho, fue algo rápido, algo, por las dos partes lo teníamos bastante claro, y nada, aquí estábamos, la verdad que con muchísima ilusión, con muchas ganas de empezar ya a competir, y nada, eso, todo. ¿Qué tal los primeros días con el colegio y con las primeras sesiones, los primeros dos? Bien, la verdad que ha sido una sorpresa muy grande, ¿no? Un vestuario que es una pasada, que nos han recibido muy bien, y a pesar de que había poca gente año pasado, sobre todo somos gente nueva, eso sí que es mérito de Mar y del cuerpo técnico, ¿no? De haber, pues eso, hecho un grupo de tan buenas personas, que luego, bueno, aparte, pues eso, ahí hay muy buenos futbolistas, ¿no? Pero yo creo que es algo que es básico, ¿no? En el día a día, el ir contento al entreno, el que haya ese buen ambiente, y de momento, de momento las sensaciones son inmejorables. ¿Perdón? Bueno, a ver, lo hemos hablado un poquito en el vestuario, ¿no? Ahora, pues eso, somos gente nueva prácticamente todos, ahora mismo somos un grupo maravilloso, y ya lo que queremos, que lo hablábamos con el míster el otro día, es, pues intentar ser un equipo lo antes posible, y luego, a raíz de ahí, pues bueno, vamos a ir a marcarnos, ¿no? El día a día, cada entreno, cada partido, y, bueno, la competición nos dirá dónde vamos a estar, ¿no? Pero, bueno, hay ilusión, hay mucha ambición, y, bueno, no vamos a descartar nada. Como tú te fichabas, muchas personas decían, ¿no? La edad, el equipo que proviene, en dos partidos y dos semanas de entrenamiento, todas esas voces se han callado, y ahora eres uno de los favoritos de la afición, de momento en lo que se ha visto. Sí, bueno... Muchas veces hay que primero ver al jugador antes de... Sí, bueno, a ver, yo, mi carrera está ahí, ¿no? Yo he jugado prácticamente toda mi carrera en segunda B, en buenos proyectos, como ha comentado Omar, yo el año pasado acabé en tercera por situación personal, tengo tres hijos, la mujer, y, bueno, hay veces que uno ya no puede elegir lo que uno quiere, y me quedé en tercera por eso. Entiendo también las dudas, ¿no? 36 años, vine de tercera, quien no me conozca, pues puede dudar. Está el míster, está Omar, que ellos me conocen, ellos no se sorprenden con el nivel que estoy dando, es más, es un punto de partida, ¿no?, de aquí para arriba, y, bueno, contento por los mensajes, pero, bueno, que es el día a día, y vamos a ir mejorando seguro. El otro día llevaste el brazalete de capitán, no sé si fue algo raro para ti llegar a un equipo nuevo y prácticamente en el segundo partido llevar el brazalete de capitán. Bueno, fue algo anecdótico, ¿no?, que se dio que en las dos partes que he jugado, no había gente de año pasado, por edad y por eso, pues, bueno, creo que me tocó más o menos un poquito por eso, pero, bueno, me siento cómodo también eso, en el vestuario, pues, eso, intento ayudar también a los jóvenes, me gusta el buen ambiente y, bueno, ayudo un poquito también a que el día a día sea mejor. El partido ha jugado de central, si no me equivoco, puede jugar también de lateral e izquierda, ¿dónde te sientes más, tú? Bueno, a ver, en las dos posiciones. Yo, años atrás, mi posición natural era la de lateral e izquierda, y sí que es verdad que estos últimos años he jugado mucho en la posición de central, me siento cómodo también ahí, pues, ahora llevo jugando un poquito más de central que de lateral, pero, bueno, me siento cómodo en las dos posiciones, de lateral, pues, soy un lateral con recorrido, con llegada, y de central, pues, un poquito lo que ha comentado Omar, me siento cómodo también defendiendo en campo contrario, soy rápido así para jugar de central, con buena salida de balón, y, bueno, en cualquiera de las dos posiciones estoy cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias!